si se fijan aquí en el piso ponen piedrecitas que si no qué tal amigos hoy estamos en Finlandia específicamente en Helsinki la capital de este lindo país estamos bien al norte del mundo Finlandia es un país que tiene 5 millones de habitantes y Helsinki como pueden ver estoy súper abrigado en este momento hay 10 grados bajo cero estamos a dos horas de que caiga el sol porque aquí amanece cerca de las 10 y oscurece cerca de las 3 de la tarde así que hay sólo 5 horas de luz en esta época del año que estamos en invierno atrás mío está el palacio de gobierno se puede notar porque están los guardias muy muy abrigados esta parte que están ustedes viendo es la parte céntrica la parte turística de Helsinki tenemos por ejemplo aquí un sauna primero ellos se aplican el calor cerca de 50 grados y luego pasan a las piscinas frías una costumbre finlandesa que es mi caso no creo que vaya a probar aquí se demuestra el frío que hay está todo esto congelado otra experiencia es venir aquí al flying cinema que es un cine en 4d vale decir que te tiran brisa agua se mueve en el cual te muestran un tour por la ciudad y también un tour por el país una experiencia recomendable aprovechando la luz que tenemos les presenta y al fondo está el silja line ese es el crucero que va a estonia vamos a recorrer algunas partes de esta capital siempre cumpliendo la norma clave la regla de oro en invierno acá no mojarse el pelito y tenemos una feria de artesanía productos típicos llaveritos gorritos miren qué linda aquí hay comida tradicional finlandesa pescado y salmón cito este edificio que está aquí es el city hall vendría siendo la municipalidad de helsinki y a un costado con la bandera sueca esa es la embajada de suecia eso nos da un poco una idea de los unidos que están ambos países ahí al fondo está el mercado así que vamos a hacer la clásica que hacen todos los turistas por acá a ver qué hay adentro te deja alguien estuvo celebrando parece el avión no ya pasó pero bueno este aquí es el mercado está bonito bonito por fuera vamos a ver qué tal es por dentro y 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 se nos está yendo la luz del sol por ende no les vamos a poder mostrar todo lo que quería grabar de Helsinki pero bueno vamos con las últimas imágenes miren que nevado que está